Kenia está de enhorabuena, acaba de convertirse en primer ferrocarril moderno, el llamado tren de ancho de vía estándar, el cual contribuirá sobremanera al crecimiento económico del país e incluso de toda África Oriental. Dicho ferrocarril, el cual ha sido diseñado siguiendo los estándares chinos, supone un gran avance en la cooperación entre China y África. Lo que estamos haciendo hoy contribuirá a transformar el desarrollo no solo de Kenia, sino de toda la región de África Oriental. El proyecto al que hacía mención el presidente Keniata no era otro sino el tren de ancho de vía estándar. Keniata ha creado un grupo consultivo formado por sus ministros, organizando una reunión y analizando informes cada tres meses. El tren de ancho de vía estándar también ha creado 30.000 empleos, lo cual ha ayudado al país africano en su lucha contra el desempleo. Creo que el tren de ancho de vía estándar muestra los principios de la política de China en África. Sinceridad, practicidad en los resultados, afinidad y buena fe. Defensa de los valores de amistad, justicia e intereses compartidos, además de la idea de cooperación mutuamente beneficiosa y de futuro compartido de la humanidad, defendida por Xi Jinping. Esperamos que este ferrocarril haga descender el precio de los productos y aumentar la calidad de vida de nuestra gente. En términos de PIB, esperamos que este producto contribuya a su crecimiento un 1,5% como mínimo. En agosto de 2016, el presidente de Senegal, Macky Sal, hizo una visita a la zona donde se estaba construyendo el tren de ancho de vía estándar. Como él mismo dijo, este proyecto ferroviario sirve para conectar Kenia con sus países vecinos, además de servir como estímulo para otros países africanos que busquen desarrollar sus economías. Esto es precisamente lo que queremos en África en los próximos 20 años. Sin infraestructura, sin energía, no podemos centrarnos en el desarrollo de África. Es por ello que necesitamos ferrocarriles, carreteras, puentes. Necesitamos plantas de producción de energía. Esto es lo que China está haciendo en África en la actualidad. En diciembre de 2015, el presidente de China, Xi Jinping, anunció en la cumbre de Johannesburgo diez grandes planes de cooperación entre China y África. El gigante asiático está haciendo grandes esfuerzos por llevar a cabo dichos proyectos, financiando la construcción de infraestructura y acelerando la industrialización del continente africano, asegurando una cooperación mutuamente beneficiosa entre ambas partes. 120 años han tenido que pasar hasta la adopción del ancho de vía estándar. La amistad entre China y África se ha mantenido a pesar de los cambios que se han ido produciendo en el mundo. El tren de ancho de vía estándar beneficiará a los pueblos de China y África, abriendo un nuevo capítulo en la cooperación y amistad entre ellos. CGTN, en Español.